Evelia Hernández, 65 años, de Catepec. Yo tengo cuatro hijos, 46, 45, 44 y 37 años. Soy viuda desde hace 11, pero no me respetan. Siempre me contestan muy mal, se burlan de lo que hablo y lo que digo. Tratan siempre de corregirme. Todos viven aparte, pero solo uno, el de 37, vive conmigo. Es divorciado, ya en dos ocasiones. El segundo, ni ha concluido el papeleo, y ya estaba con otra mujer. Se dejó de ella y se vino a vivir conmigo. Yo ya no quiero que él viva aquí, pero no me atrevo a levantar un acta. ¿Qué me aconsejan? Él no se quiere ir porque dice que la casa se la dejó su papá. A ver, a ver. En primer lugar, usted los educó mal, así que no culpe ahora. Sí. A sus hijos se han comportado así porque esa formación recibieron... Alejandro, buenos días. Tranquila, señora. ¿Quién habla? Tarde o temprano, si nos equivocamos con los hijos, pagamos las consecuencias. A estas alturas, todos labregones mayores de edad, nada puede evitar que sigan comportándose así. Ahora, haga usted su testamento de la casa y déjela a quien usted le dé su regalada gana. Puede hacerlo a mano un testamento manuscrito que usted presenta en la oficina. Por su radio. ¿Cómo se llama? ¿Archivo de notarías? Notarías. Ahí se presenta. Es por la Candelaria de los Patos. Es archivo de la propiedad, ¿no? No, no. Es de notarías. Notarías. Esa es otra. Saliendo del metro Candelaria, ahí está unos pasos. Sí. Hace usted su testamento de su casa y lo deja el terreno o la propiedad a quien usted guste para que no sea despojada, pero sin decirles nada a los hijos. Sí, además, el que dice que le dejaron a él la casa, ¿en qué? ¿Dónde está el testamento? ¿En qué se basa? ¿Dónde está el testamento? O se lo dijo un día en una cantina. Nadie sabe, ¿no? Una mujer de 56 años nos llama de Iztapalapa. Ayer, mi hijo de 21 años dejó abierto su Facebook y encontré las fotos de su novia de 16 años completamente desnuda. Ella se las envió por este medio. Estoy preocupada. No sé si hablar con la mamá de esta chica, con ella misma o con mi hijo. Ella ha entrado a mi casa cuando no estoy. ¿Qué hago? ¿Cómo abordo el problema? Ella no estudia y mi hijo apenas entró a trabajar. Bueno, usted tiene que platicar con su hijo porque no tiene nada que ver la mamá de la muchacha ni la misma encueratriz. No, su hijo debe respetar. No debe meterse en líos de faldas que luego cuestan hasta tragedias o compromisos de por vida. Si la chava resulta embarazada, pues ya se fregaron las dos familias. Entonces, con su hijo, hágale ver que él debe respetar a las mujeres y hágale ver también que cualquiera de sus amigas o novias o quien tiene este atrevimiento lo puede meter en un problemón de por vida. No sé si Facebook aguanta o permitió leer esas fotos por cuánto tiempo que no las... Claro, pueden ser privados. Supongo que no sea un desnudo integral, pero sí puede ser muy atrevido, ¿no? Puede ser muy atrevido, pero se puede... va a quedar ahí y cualquiera lo puede tener acceso aunque sea de manera privada. Y un día se le voltea. No sabemos lo que va a ocurrir dentro de tres o cuatro años. Es prudencia para él y para la muchacha. Y que recuérdele, señora, que la muchachita es menor de edad y que lo pueden meter a la cárcel. Es abuso sexual. Es que tenga cuidado. Los menores de edad huelen a delegación, entonces que lo tomen en cuenta. Isabel Pérez Urquiza, de 78 años, en Álvaro Obregón. A la mujer que habló, díganle que sí puede sacar a su hijo, que acuda al INAPAM. Ahí nos ayudaron a nosotros. Yo estaba en esa situación. En seis meses sacaron a los familiares que no se querían salir. A ver, si hay personas mayores que tengan problemas porque sus hijos no quieren ahuecar el ala, hay un organismo que les apoya. Se llama... INAPAM. Y no solo los sacan, mi abogadazo me estaba platicando. Gracias. Que les pueden sacar pensión. Sí. ¿Obligarlos? Obligarlos. Sí, porque la ley dice que no puedes desamparar a los adultos mayores. Y todos se caen con su cuerno porque se caen, porque les cobran, y si no les cobran, les ponen una fianza para que garanticen el pago. Así es. Y funcionan los trámites de manera muy eficiente. 50 años, Rocío Alaniz Rufino, de la Colonia Estrella. Soy abogada. Los testamentos hológrafos ya no los elaboran. Recomiendo a la persona acudir a oficinas del INAPAM. Ahí tienen descuentos para este tipo de ciudadanos. Y también para septiembre está la promoción de notarías que elaboran testamentos a bajo precio. María de los Ángeles Valencia Franco, de 75 años en Ciudad Neza, hizo un testamento donde le dejaba mi casa a mi hija, pero ya no quiero. Ahora quiero venderla. ¿Debo cancelar el testamento? No, el último anula el anterior. Si usted hace uno ahorita, todos los anteriores pierden validez.